Hola, brujis, ¿cómo están? Bienvenidos a un interactivo más en mi canal. Yo soy Viri Brujabúa y me da muchísimo gusto verles por aquí nuevamente. Y en esta ocasión voy a hacer el interactivo de el futuro inmediato en el amor. Y pues para mí esto es entre un mes, tres meses cuando máximo. Entonces pues también como para que tal vez después voy a hacer una como una lectura para lo que resta del año porque pues ya prácticamente estamos pues casi a la mitad del año. Esto de hecho el mes que marca la mitad es julio, el 1 de julio según yo. Entonces pues creo que por esas fechas voy a hacer del amor de aquí a que termine el año. Pero por ahora es el futuro inmediato en el amor. Vamos a ver qué es lo que viene para ustedes y pueden ir eligiendo su opción. Mientras también los invito a que se suscriban a mi canal para que sean parte de esta comunidad. También como siempre los invito a que visiten ese blog abandonado. Pero bueno, hay información de las lecturas personalizadas. Y también pueden seguirme en Instagram. Pero bueno, ahora sí las opciones es esta. Esta es la Lapislázuli. Esta es la Selenita. O esta es la Aventurina. Entonces pueden elegir una de estas tres opciones. Mientras eligen su opción, voy a sacar, como siempre, me gusta sacar como un mensajito del oráculo. Algo que nos diga a todas y todos, muy independiente del mensaje que le salga a cada uno y cada una de ustedes. Y luego esta lectura la voy a hacer diferente a las otras. Solamente voy a sacar alguna carta de los arcanos mayores. Pero la lectura la voy a hacer con el oráculo astrológico. Entonces, no sé, quise probar así hacerlo diferente. A ver qué tal resulta. A mí me encanta ese oráculo. Pero bueno, vamos a ver el mensaje general para todas y todos en esta lectura del futuro inmediato en el amor. ¿Qué nos dice? Como mensajito, mira, esta es una carta que dice la oportunidad toca a tu puerta, ve por ello. Entonces es como, puede ser que para muchos de ustedes estén llegando oportunidades en el amor en este futuro inmediato. O que se abran nuevas puertas. O que, no sé, como que van a llegar cosas a su vida en el amor. Entonces hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. Incluso a veces las oportunidades pueden ser simplemente conocer gente sin tener ninguna expectativa y abrirse a esas posibilidades sin, a lo mejor no va a transformarse en una relación seria, pero puede darles un buen momento. Esas también son oportunidades. Pero bueno, eso no sabemos qué va a pasar porque no hemos empezado la lectura. Pero tú elige tu opción y en un momento comienzo. Bueno, pues bienvenidos a los brujis que eligieron esta primera opción que es la lápiz lazuli. Dejo tu piedrita acá. Y como les digo, voy a hacer esta lectura. Bueno, primero sacaré, voy a sacar un arcano mayor. Vamos a ver un arcano mayor que nos dé como esta orientación o esta como respuesta así como más concreta de qué es lo que viene para ti en el amor, en el futuro inmediato, representado con un arcano mayor. Y vamos a ver qué carta te sale. Pues bueno, te salen los enamorados. Entonces puede ser que tengas una conexión con una persona. También los enamorados es mucha la carta de las decisiones. Entonces también incluso algunos de ustedes tengan que tomar una decisión contundente. O sea, si hay alguien en tu vida, puede ser que tomes una decisión importante con respecto a esta persona. Pero si habla como, siento que tiene mucho que ver aquí, en este caso en concreto, con una conexión importante como estar con alguien que dice, un encuentro. O sea, siento que va a ser un encuentro con alguien con quien haya una gran conexión. Vamos a ver qué dice el oráculo astrológico. Este oráculo me gusta mucho, como las cartas. Lo único que no me gusta, por si en algún momento lo encuentras, se llama Heavenly Bodies Astrology. Y lo único que no me gusta es que sus cartas son bien delgaditas. Es como que es un cartón muy delgado. Entonces se dobla. Entonces ya están todas dobladas, pero bueno. Igual funciona. Entonces no importa. Pero si hubiera preferido que... O sea, si me preguntan cómo hubiera sido mejor, creo que si lo hubieran hecho con un material como más... O sea, no tan endeble, ¿no? Pero bueno. Bueno. Pero aún así es muy bonito este oráculo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. O sea, de hecho te están saliendo ya cartas que en sí mismas todas las simbologías de estos elementos de astrología hablan del amor y de la unión. Sí, de hecho sí. Wow. Hasta estoy un poco, pues sí, sorprendida. De hecho voy a sacar hasta acá. Tal vez saque unas más. Pero mira, te sale Pisces. Te voy a leer como también lo que dice aquí cada carta. Dice Pisces, intuición, intimidad, compasión, ¿no? Entonces siento que estás en un momento de mucha sensibilidad. O sea, como que es alguien con quien puedes compartir una gran sensibilidad. También puede ser que tú estés en un momento de mucha percepción. También Pisces es un signo como muy artístico. Entonces puede ser que tengas una unión con una persona que se dedique a las artes. O tú te dedicas a las artes y este sea como el punto de enlace entre esa persona y tú. La conjunción, pues bueno, también la conjunción nos habla de la unión, de juntarse. Entonces tal cual para ti sí siento que viene en este futuro inmediato como conocer una persona con quien vas a tener una gran conexión. También Pisces nos habla como de lo que está como más allá de la superficie. Puede ser una conexión a un nivel como muy profundo. También sale Libra, ¿no? Que Libra también es un signo, o sea, aunque sea un signo de aire. Yo soy Libra y somos muy racionales y no dejamos de tener esta parte. O sea, también es un signo que siempre busca el equilibrio en las relaciones. Entonces aquí habla como de una armonía, de un balance con una persona. O sea, como si fuera, también siento que habla como mucho de una afinidad muy fuerte, muy marcada. También te sale Venus, o sea, que Venus es el planeta del amor. O sea, entre otras cosas, porque no solamente significa eso, es el planeta pues del arquetipo de lo que es el amor, ¿no? Entonces, del amor, de la belleza, del dar y el recibir. Entonces para ti es como muy marcado estar en una conexión con una persona. Que también sabes que puede ser una conexión físicamente, puede ser alguien que te atraiga muchísimo. Porque también Venus tiene como esta cosa de la belleza, ¿no? Entonces, y que también de las artes, porque te digo que para ti puede ser también una conexión profunda a través del arte. Tal vez les encante mucho escuchar música y que sea como algo, o ver películas, o no sé, o sea, o ver pinturas, o hacer arte, o ser, o sea, hacer como esto, como muy marcado. También viene la casa 5, que la casa 5 es, ¿sabes? Que la casa 5 es más como de la, como de cuando no son parejas formales. O sea, también habla mucho como del amor, pero del amor, no del amor así de pareja definitivo, sino el amor así de cuando estás saliendo con alguien y te emocionas. Y como que todo es, como que te ilusiona mucho, como que todo es algo nuevo y estás descubriendo algo. Entonces, es esto, ¿no? O sea, siento que es una casa, o sea, que esta persona por lo menos, o sea, no te puedo decir yo que sea de, ay, es el amor de tu vida. Porque no se trata esta lectura de decirte eso, no está enfocado eso, sino que nos está mostrando en el futuro inmediato. Siento que vas a tener una conexión muy profunda con una persona con quien te digo. Es disfruta el momento, disfruta lo que hay, no te estés cuestionando si con esta persona te vas a casar, o va a pasar algo, o va a ser el amor de tu vida. O sea, siento que eso no es lo importante, no es importante que te enfoques en eso, sino enfocarte en el momento, en esta, como disfrutar de la conexión por sí misma. Porque no es tan fácil tener conexión, o bueno, no para todos, es tan fácil tener conexiones a nivel tan profundo. Y con esta persona siento que lo vas a tener. También, fíjate, te sale la energía cardinal. La energía cardinal son siempre de los inicios, ¿no? Este, como de cuando estás, o sea, siento que viene con un inicio como muy fuerte. Incluso puede ser también como que tengas una conexión y vivas un momento como muy pasional en este momento. Y que sea una situación también con altos y bajos. O sea, siento que viene como mucha intensidad emocional, ¿no? Y esto es como una ola, o sea, como de repente, como que todo fluye, de repente como que, no es que no fluya, sino la manera en que va a fluir va a ser con altos y bajos. Este, pero, o sea, como sentir como mucha, mucha conexión con esta persona. Y también, mira, al final te sale la carta de la tierra que habla de la paciencia y la persistencia. Siento que en esta situación, al final del día, tienes que mantenerte paciente en cuanto a esto. De no querer, o sea, como disfrutar la conexión del momento, pero ser paciente en cuanto a, de bueno, ya no tiene que definirte si va a ser tu pareja mañana, ¿no? O sea, es como deja que las cosas sucedan, deja que las cosas vayan tomando su rumbo y que las cosas se vayan asentando. Y poco a poco tú vas a entender si esta persona va a ser alguien con quien puedas establecer una relación seria en el largo o corto plazo, como sea. Y también hay personas, o sea, tal vez algunos de ustedes, pues no están buscando una relación. Hay quienes así son. O sea, también recuerda, aquí habemos de todos, ¿no? O sea, no todo mundo buscamos una relación duradera y seria y definitiva. Hay quienes les gusta disfrutar del amor por el amor en sí mismo. Y si es así, pues esta lectura creo que te va a gustar. Voy a sacar como dos cartitas, dos cartitas más. O tres, no sé, voy a ver cómo lo sienta para ver qué más te dicen. Y al final sacaré estos del oráculo. Mira, la energía de Scorpio, que ya de por sí Scorpio es un signo, o sea, como arquetípicamente está relacionado con una sexualidad, o sea, como una intensidad emocional. Y esa intensidad también a veces se refleja mucho como en la parte pasional sexual. Entonces puede ser que sea como una conexión muy intensa a ese nivel, ¿no? Y que incluso, bueno, Scorpio a veces llega a ser un poco asfixiante. Así que aguas con esa parte que tiene también Scorpio que a veces te puede sofocar un poco, ¿no? O ahogar, o ahogar porque es de agua. Saturno. Y nuevamente te sale esta parte, o sea, esta cosa como de la paciencia. O sea, siento que realmente, si estas cosas, si esta relación de repente empieza a avanzar muy rápido y tú ya quieres de, no, se conocieron un día y en tres días, ya quieres que sea tu pareja, es de no. Ser paciente, deja que las cosas vayan tomando su causa, deja, o sea, vive el momento, pero no le pongas etiquetas a las cosas hasta que no sepas realmente dónde están tus sentimientos y que las cosas se vayan asentando y que las cosas vayan sucediendo. Pero siento que también al final del día, pues esta situación puede ser que para muchos de ustedes, y ahora sí lo voy a decir porque sí me lo marca aquí, porque viene la energía fija, ¿no? Entonces pasamos como de algo que es la cardinal, que son los inicios a lo fijo. Puede ser que para muchos de ustedes esta conexión sí tenga unas miras a algo que sea sólido. Y vuelvo a repetir, algunos de ustedes puede ser que no estén buscando una relación a largo plazo, pero dentro de eso que no están buscando, a lo mejor algunos practican el poliamor. O sea, yo qué sé, o sea, cada quien tiene sus propias aspiraciones en el amor y aquí hay de todo. Entonces, si tú buscas el poliamor, puede ser que esta persona entre como dentro de estas, coincida mucho. O sea, es que es eso, como que pueden coincidir en la forma de ver el amor. Entonces, aunque no se vuelva una relación convencional de pareja estable, puede ser una persona con quien compartas esto y que es algo duradero en el tiempo. O sea, como que siento que pueden llegar a un acuerdo de lo que quieren y lo que buscan. Y es algo que puede durar en el tiempo bajo esos términos que ustedes establezcan. Pero también aquí habla de la paciencia, de no querer que las cosas sucedan ya, así de ya en tres meses nos vamos a casar o eso. O sea, siento que para ti está muy marcado como de no tomes la prisa, deja que las cosas avancen, deja que las cosas sucedan, vive el momento. Puede ser que esto tenga miras a que se encuentre una estabilidad en el tiempo. Pero no también porque yo te lo esté diciendo, ya te claves con esa idea y ya estés pensando de bueno, pero cuándo, pero cuándo no. No, deshazte de esa idea porque eso te puede abrumar y te puede generar también mucha impaciencia. Entonces, relájate con eso, disfruta el momento y vive el romance también. Olvide decirlo, esta es una carta, o sea, la casa 5 habla más que de las relaciones duraderas. En el tiempo habla como del romance. Entonces, puede ser que en este momento lo importante en este futuro inmediato es que vivas esta cosa del romance a full. Y disfrútalo porque es muy bonito cuando tenemos esas conexiones con personas que hasta sientes que las conoces de hace tiempo y que en realidad las acabas de conocer, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas felicidades a los que eligieron esta opción porque sí es como muy bonito lo que dice. Vamos a ver qué nos dice, algún mensajito de este oráculo de la sabiduría. Que digan, no, ¿por qué dije eso? Eso no es, es el mystical wisdom. No es el oráculo de la sabiduría. A ver, te sale esta cartita. Voy a sacar dos. Mira, qué bonito, justamente te estoy diciendo. Es alguien, además es alguien nuevo. O sea, no es alguien que ya está en tu vida. O sea, no sé si algunos de ustedes están preguntando, están en una situación con alguien, están saliendo con alguien. A lo mejor lo acabas de conocer recién y, o sea, pero recién. O sea, no es alguien con quien llevas ya meses saliendo. O sea, o es alguien que de verdad acaba de entrar a tu vida o alguien que está por entrar a tu vida. O sea, pero es un nuevo comienzo. O sea, no es alguien con quien ya tengas algo establecido. Vamos a ver qué más te sale. Otra cartita más. Es esta. Y mira, conocimiento. Busca el conocimiento. Y siento que, bueno, no es conocimiento. Puede ser también como sabiduría. Entonces siento que aquí en esta situación puede ser como una situación en que encuentres una persona que te refleje como esa sensación de, wow, esta persona es como súper, o sea, una cualidad que puedan compartir en común. Como la búsqueda de la sabiduría interior, conocer más allá o que algunos de ustedes, o él, ya sea él o tú, como que les comparta algo que les llame mucho la atención. A lo mejor esta persona sabe mucho de astrología, por decirlo así. Y entonces tiene como mucha sabiduría sobre eso, o sobre cosas místicas, esotéricas, o sobre un tema en particular. Y ese puede ser un tema de interés que también sea como de, wow, me atrae mucho esta persona porque siento que tiene, comparte algo sobre una visión importante, ¿no? Pero bueno, esto fue todo para los brujis de la opción número uno sobre este futuro inmediato en el amor. Y se ve súper bonito todo. Espero que todo resulte de la mejor manera. Y si sucede así, si esta lectura te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta comunidad. También te invito a que visites mi blog y que me sigas en mi Instagram. Los links están en la cajita de descripción. Y muchas gracias a ti por tus likes, por tus comentarios. También compártame así, no sé, lo que me quieras compartir. Yo siempre leo todo y gracias por todo. Te veo en un próximo interactivo. Hola, bienvenidos a los brujis que eligieron esta segunda opción que es la selenita. Dejo tu piedrita acá. Y pues vamos a ver qué es lo que viene para ti en este futuro inmediato que les digo que puede ser entre uno o tres meses máximo lo que se pueda dar como en este corto tiempo. Primero sacaré una cartita de los arcanos mayores que nos va a decir como en concreto cuál es la energía o la situación. Nos va a decir como el contexto de todo lo que vas a vivir en el amor. Y mira, el mundo me encanta. Bueno, el mundo siempre tiene dos caras porque es el fin y el inicio, ¿no? Es el fin, pues, marcar. Puede marcar para algunos de ustedes el fin de un ciclo, el fin de una relación, el fin de una etapa. O, pero también cuando una puerta se cierra, otra se abre. Entonces siempre que hay un final siempre marca un inicio. Y esto es el ciclo de la vida. Todo está en constante movimiento. El final nunca es un final definitivo. O sea, sí es un final a lo mejor definitivo para una relación, para una situación, para una persona, para una etapa. Pero no es un final definitivo en cuanto de ya. Y no hubo nada más y ya nunca pasó nada, sino que siempre viene acompañado de un nuevo comienzo. Entonces vamos a ver qué te sale con esta carta del oráculo astrológico. Pues para ver más información porque el mundo puede ir en esas dos situaciones. Puede ser que incluso para ti estés terminando una relación y estés en ese proceso de terminar una relación, terminar un vínculo con alguien. Y o algunos de ustedes puede ser que termine una etapa de insatisfacción en el amor y que se abran nuevas oportunidades. Pero vamos a ver qué más nos dicen las cartitas sobre este futuro inmediato en el amor. Bueno, si vienen tiempos como de las cuadraturas, siempre son tiempos de desafío. Entonces puede ser que para ti estés, aparte sabes que el mundo está representado por Saturno. Saturno también es el rey del karma. Bueno, te voy a sacar estas por ahora y ahorita te saco más. Aquí lo que siento yo más es como que es una etapa complicada en cuanto a puede ser que sí involucre más como un cierre de una etapa en la que tal vez haya alguna resistencia o algún conflicto. O sea, que no sea como tan liviano de decir guau, ya cierro esta etapa, qué felicidad, sino que puede ser que para ti represente como algo difícil de lidiar, algo difícil de sanar, de tener esta resolución. Pero viene un cambio, ¿no? O sea, es que también lo vuelvo a decir, aunque vayas a vivir como este cierre de esta etapa y que puede ser complicado y que tengas una resistencia a cerrar un ciclo, siento que al final va a haber un cambio radical. ¿Por qué? Porque te sale Urano, que habla de los cambios radicales. Y esto es como se cierra esto, se abre un nuevo ciclo. Ahora, te voy a decir las cartas que te salieron. Tauro, que es la paciencia, la sensualidad, la confianza. Con Leo, puede ser que ustedes dos hayas tenido como una relación que sí haya sido profunda y que las cosas de repente como que ya no siguieron avanzando y que tal vez esta persona te haya tocado como las fibras sensibles de tu confianza y que hayas perdido como un poco de confianza en ti, que te haya puesto como en duda esto como de a lo mejor esta sensación que a veces nos da de no somos suficiente para otra persona y como que nos convencemos de que tenemos algo mal. O sea, puede ser que estés como en ese tipo de momento en el que dices que hice mal, que tengo mal yo, porque no quieres seguir conmigo, porque no se quiere estabilizar. Y es eso, ¿no? Como que estás atravesando como un momento la cuadratura que implica siempre como un reto. Pero los retos, o sea, las cuadraturas, lo bonito que tienen es que son retos, pero si la vida no estuviera de retos no podríamos crecer y avanzar. Entonces siempre los retos son como para tener, al final del día te dan sabiduría. Entonces siento que está involucrado de eso, tener un crecimiento. Y también siento que esta situación te va a ayudar a recuperar la confianza en ti mismo, porque tienes que a lo mejor alejarte de ese vínculo, porque puedes ser una persona que ya no te está ayudando a crecer y a conectarte con tu parte, como con tu ser profundo, tu yo superior, sino que te estaba como opacando en tu personalidad y que más allá como de ayudarte como a tener esta confianza, te estaba ayudando a que no tuvieras confianza en ti mismo, ¿no? Entonces necesitas como este tiempo para volver a ser tú misma, volver a confiar en ti, en tus capacidades, también en tu belleza. Y mira, te sale Quirón, que siempre este es el asteroide que nos invita a una sanación. Entonces siento que esto que te ha lastimado, tal vez esta sí lo puedo decir así, esta persona era necesario para que vieras cuáles eran tus puntos más sensibles y que te ayudara como a sanar esa parte que tiene que ver para mí mucho con la confianza. Entonces para ti en el amor lo que te viene es el cierre de un ciclo con una persona que te mostró cuáles son tus debilidades, que tiene que ver con la confianza y que es algo que en este periodo vas a tener que sanar, como recuperarte y volver a recuperar justamente esta confianza que quizá ya no tienes en ti mismo. Y esta es una etapa que por supuesto va, o sea, no es como de ah, tengo que recuperar la confianza, sí, voy a recuperarla. No, no, siempre involucra como una especie de esfuerzo. Y justamente siento que esto va a trabajar mucho como tu parte de las relaciones como más profundas, más íntimas, como esta búsqueda que tú tienes de una pareja estable. Para algunos de ustedes también siento que hay una parte, o sea, hay un grupo de personas que eligieron esta opción, que tienen una relación duradera en el tiempo y que han venido experimentando una situación muy tensa y que va a haber como una especie como de quiebre, de conflicto entre ustedes, pero después va a haber como un cambio como positivo. Es como si hubiera como una resolución, como que se acaba este conflicto que venían experimentando, que sí tiene que ver con el papel que cada uno de ustedes tiene en esta relación, como la confianza que incluso se pudo haber perdido o esta sensación de lealtad y que esas cosas se van a arreglar. Va a haber un cambio radical. Algunos se va a arreglar, pero siento que algunos de ustedes sí viene, o sea, la mayoría viene como un cambio muy radical en este tema de la relación, como dejar una cosa atrás, una relación atrás, una persona atrás y abrirse como a nuevas oportunidades y mira, te sale la energía del aire que nos habla como de un aprendizaje. O sea, puede ser que sí, a través de esta situación, tengas un aprendizaje que te abra la perspectiva sobre cómo vivir las relaciones y que ahora tengas una visión más realista sobre las relaciones y que tengas más claro qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres. Voy a sacarte unas cartitas más. Pero sí, para ti esa es una etapa de cierre de ciclos, de aprendizajes, de sanación en cuanto al tema de relaciones, pero de relaciones románticas como más duraderas, como de a largo plazo, no de las aventuras así de ir de aquí para allá. Siento que incluso tú no eres una persona de aventuras. Mira, la casa 5, que diga 9, habla de un crecimiento espiritual. Entonces, para ti esta es una etapa más que de romance, más que de vivir el amor así de ¡Wow! Voy a conocer una persona y todo va a ser maravilloso. Siento que habla más como de trabajar tu parte interior, sanar esta parte de las relaciones y tener un crecimiento espiritual y cambios para ti. El nodo sur, que es como lo que tienes que dejar atrás, o sea, como que ya tuviste este aprendizaje, ahora es momento de avanzar y de moverte hacia otro lugar. Y cáncer. Cáncer es buscar, siento yo que habla más de buscar la protección y el confort, o sea, como el autocuidado. Habla más como del autocuidado, que primero si te cuidas tú y tienes y encuentras esa protección, o sea, en ti misma sin buscarlo afuera, puede ser que te encuentres en situaciones en donde te sientas más cómoda y más protegida, o sea, con un otro, ¿no? Ahora vamos a ver qué sale de aquí del mystical wisdom para ti. Pero si es una lectura que siento que es dura en cuanto a lo que viene, son cambios, cierres de ciclos y crecimiento. De esta voy a sacar dos. Mira, la amistad nutre tus amistades, también nutre como tu núcleo más, o sea, tal vez es momento como de acercarte más a tus, a las personas que te proveen de confort y protección, tus círculos más cercanos de, y ve nuevamente esta cosa de spiritual world, ¿sabes? O sea, se aparece tanto, ya se remarcó dos veces, spiritual world, que habla como justamente del crecimiento espiritual. Entonces, para ti es una etapa como de nutrir como tus vínculos no amorosos, sino de amistades. Tal vez ese va a ser tu refugio para vivir esta situación. No tienes por qué vivirla sola, no tienes por qué pasar por esto tú sola. Puedes encontrar a tus amigos para lidiar con esta situación, pero que al final del día sí vas a tener un proceso de crecimiento espiritual, de apertura, este, de, y eso es como un cambio. O sea, de ahí es como vas a abandonar cosas que ya no te funcionan, vas a hacer cambios en tu vida y vas a iluminarte como tal. Esto es lo que viene para ti en el futuro inmediato en el amor. Así que esto fue todo para los brujis de la segunda opción. Espero que esta lectura te haya iluminado, te haya servido. Si fue así, te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta comunidad. También te invito a que visites mi blog y que me sigas en mi Instagram. Y muchísimas gracias por tus likes, por tu compañía, por estar aquí, por tus comentarios. Te veo en un próximo interactivo. Hola, bienvenidos a los brujis que eligieron la tercera y última opción que es la piedra aventurina. Voy a dejarla por aquí y vamos a ver qué es lo que viene para ti en este futuro inmediato en el amor. Primero sacaré una carta de los arcanos mayores que nos va a indicar cómo englobar en una imagen qué es lo que viene para ti. Porque el tinte de este futuro inmediato en el amor. Y vamos a ver cuál es para ti el arcano mayor. Mira, la papisa. Yo siento que es un periodo de reflexión, de conexión contigo misma. Y vamos a ver en qué contexto se va a dar porque es una carta que habla de conectar contigo a un nivel más profundo. No sé si involucre hacer una conexión espiritual o sea, a nivel espiritual y profundo con otra persona. Vamos a verlo a través de estas cartas pero sí es estar en un momento como de crecimiento y exploración personal o incluso de sabiduría o sea, de conocerte de autoconocimiento. También sientes eso que es una etapa de autoconocimiento conectar contigo misma crecer crecer pero también no solamente crecimiento personal hacia el exterior sino también como en esta parte ya más sabes que está también el chakra corazón entonces también puede ser que estés en un proceso de sanación o sea, pero que hayas comenzado hace tiempo no que vas a comenzar ahora. Vamos a ver qué te sale. yo siento que has trabajado mucho tu parte como de de lo que tú vales de seguridad personal y mira wow te sale te sale mucho la energía o sea, la energía como Virgo, Mercurio y Géminis están conectados en el sentido de que Mercurio es el regente de Virgo y de Géminis y que nos habla como del conocimiento de la de la conciencia como de una parte como intelectual muy marcada entonces siento que todos tus conocimientos que te llegan de manera como ya más expansiva además Mercurio y Júpiter son como dos planetas relacionados porque Mercurio es como la parte intelectual como el conocimiento más intelectualizado y Júpiter es el conocimiento como más espiritual entonces siento que vas a poder como 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 conectar con una sabiduría pero que viene o sea, sabes que también la papisa es la intuición pero la intuición no solamente viene como con la conexión más espiritual es como la intuición siento que para mí viene como de juntar como la parte intelectual o la sabiduría o sea, como la parte más racional con la parte como que no es nada racional y ahí es cuando se da como una como que emerge un conocimiento que es la intuición que la intuición no solamente es lo que nos guía al corazón también es como una parte como como de saber algo ¿no? y luego también o sea, como todos estos planetas que salen o sea, están como muy relacionados con eso siento que habla como que tú llegas a un final como que esta etapa en el futuro inmediato en el amor como que llegas a un entendimiento de muchas cosas de lo que tú realmente quieres en el amor pones en balanza en balance como tu valor propio como las relaciones o sea, como para ti realmente que es lo que tú realmente buscas en otra persona como que siento que por fin logras entender qué es lo que realmente quieres porque es muy curioso a veces creemos que sabemos lo que queremos y se nos presentan oportunidades o bueno se nos presentan personas y de repente siempre le vemos de no pero no me convence porque como que no me llena pero no sé por qué y es porque en el fondo no sabemos realmente qué es lo que queremos creemos que lo sabemos pero en realidad no lo sabemos y por eso no se concreta algo porque estamos como no hemos definido realmente qué queremos y por eso no llegan las personas adecuadas o adecuadas como lo que nosotros realmente necesitamos entonces siento que para ti llega como ese entendimiento de también como poner en balance te digo como puede ser que tú seas incluso una persona bastante racional y necesitas también como recordar o hacer conexión con esta parte más emocional o puede ser que seas lo contrario súper emocional y pierdas esa conexión con lo racional entonces por eso necesitas este balance entre Mercurio y Júpiter que es como hacer como como sopesar las cosas y ponerlas como en balance estas dos energías porque no existe una sin la otra o sea tal cual por ejemplo Sagitario y Géminis son dos dos signos de la misma cosa ¿por qué? porque son los opuestos complementarios sin Géminis no existe Sagitario Géminis es el el signo del intelecto de la curiosidad de las redes y Sagitario de la exploración de la libertad ¿no? entonces es como de no puede haber un Sagitario sin un Géminis ni un Géminis sin un Sagitario necesitamos las dos cosas necesitamos tanto esta conexión Sagitario es como más así como no es tan racional es más como pasional por ejemplo ¿no? entonces siempre se va a guiar como por lo que le dicta su pasión y Géminis se va a guiar más por lo que le dicta la mente como de no creo que esto es lo mejor entonces necesitamos un balance de estas dos energías que son una cosa son son una misma cosa al final del día ¿no? o sea como que tienes que seguir lo que te dicta tu mente pero también lo que te dicta tu corazón y bueno te sale también te digo la energía de Virgo que es la integridad el servicio tal vez puede ser que te cuestiones hasta qué punto tus relaciones amorosas se basan en buscar siempre la satisfacción de los demás o ser como la persona que quiere imponer el orden y te decía te sale Mercurio que también son las redes la comunicación el aprendizaje la casa 2 o sea está muy relacionada para tu tema del amor la casa 2 la 3 y la 8 que son las que te salieron ah y también la 4 casi te salen todas las casas y mira la casa 2 habla de las posesiones de los valores materiales y el valor propio tal vez puede ser que también seas una persona que se ha enfocado tanto en su trabajo en crear como su vida tener una estabilidad en la parte como material que ha perdido de vista como esta cosa de bueno también quiero este crear vínculos profundos con personas o encontrar como una persona la energía del agua que es la intuición nuevamente te sale el tema de la intuición de la emoción entonces es súper importante que conectes con esa parte o vas a conectar con esa parte en este futuro inmediato te sale la casa 4 que son las raíces familiares la casa el confort aquí también es un poco que siento yo que en este en el concepto de amor que tanto está ligado como arraigarte no sé si tengas también de cierta manera inconscientemente un miedo a arraigarte como algo y crear una familia porque haya como temas ahí que te impiden como conectar con esa parte entonces es como algo para lo cual vas a tener que trabajar también en la casa 3 nos habla de nuestra de nuestra infancia puede ser que también cosas que tú hayas aprendido o visto de cuando eras como una niña viste cómo se relacionaban tus padres y eso te ha marcado mucho para tus relaciones en el futuro y nuevamente tú racionalizas mucho puede ser que tengas una tendencia a racionalizar tus emociones y tus relaciones entonces es como de bueno si ya sabes cómo eres y no lo puedes evitar porque tampoco te voy a decir ay no racionalices pues es que así eres hay cosas que tampoco se pueden como como evitar lo que sí puede ser lo que sí puedes hacer es ser consciente de que tienes esa tendencia y entonces decir no pero a ver voy a hacer un esfuerzo por no por no darle todo el peso a la parte racional aunque yo sé que lo hago y también voy a tratar de ver hacia mis emociones ¿no? y te digo viene como esta casa 8 habla de la transformación del karma de enfrentar tus miedos y tus legados siento que de cierta manera va a venir una transformación quizá para ti el tema de las relaciones esté muy vinculado en tus raíces como de tus padres lo que tú viste y tengas que enfrentar esa parte como hacerte consciente de algo de preguntarte por qué no o sea por qué no logro concretar algo porque tal vez inconscientemente te reflejas en la relación de tus padres no sé cómo haya sido quizá tuviste una buena relación y estés buscando a alguien que sea como tu padre o tu madre y eso no es realista o quizá tus padres tuvieron una mala relación inconscientemente te autosaboteas porque pues repites lo que ellos vivieron ¿no? digo eso es algo que te tienes que preguntar yo no te lo puedo decir porque eso es algo ya personal y estas últimas dos cartas la luna y la casa 12 wow me encanta la casa 12 nuevamente se marca mucho en ti el tema del karma y de trascender algo sanar siento que vas a vivir como o sea en este futuro inmediato lo que vayas a vivir es algo karmático en el sentido como de una resolución como una lección como un aprendizaje como soltar algo que te ha estado deteniendo y hacerte consciente de esa cosa y que también conecta mucho nuevamente el tema de la luna es las emociones conecta con eso nútrete o sea nutre cuáles son tus necesidades emocionales y no solamente te bases en lo que tu mente te dicta cómo son las relaciones o que te digo tienes esa tendencia a racionalizar pero básicamente eso es lo que vas a vivir como en este futuro inmediato en el amor no tanto como un vínculo con una persona sino una lección un aprendizaje una resolución de un karma una aceptación o no aceptación sino tomar conciencia de cómo tienes un legado familiar que tú has estado repitiendo a veces repetimos como la historia de nuestras familias o sea porque no solamente es de tus padres puede venir como desde más atrás tus abuelos bisabuelos o algo así como algo que se marca ¿no? o sea a veces puede ser ejemplo puede ser como como que en tu familia todas las mujeres sus esposos las han engañado y ellas se quedan resignadas y entonces es algo que se está repitiendo y tal vez para ti tengas como esta información de no los esposos siempre engañan entonces yo mejor no me quiero vincular profundamente porque quiero evitar que me engañen porque yo sé que siempre engañan entonces es como deshacerte de un conocimiento que has adquirido a través o sea que es como un legado o sea te dejan este legado de que es esta información de que así es y por eso tú evites inconscientemente este vincularte a un nivel más profundo porque lo racionalizas de manera de no como me van a engañar mejor lo evito y mejor no me vinculo y mejor vivo así pero al final si quiero una relación pero no existe eso ¿no? no sé era un ejemplo tal vez te haga sentido tal vez te identifiques tal vez no pero pregúntate mucho eso pero vas a llegar a esta información o sea te va a llegar este conocimiento eso sí vas a entender algo que te va a transformar y te va a ayudar a sanar esto y mejorar tus relaciones de cara hacia el futuro ahora vamos a ver una carta más de este ay mira salió esta vamos a voltearla vive el momento anímate o sea creo que te tienes que animar un poco en el tema de las relaciones no ser como tan tan así de no ya nunca voy a tener el amor o nunca me va a salir bien ¿no? creo que tienes que también ayudarte a creer que sí y el potencial mira siento que aquí el potencial para ti habla como de que empieces a hacer como un poco más mira dice piensa en grande para tu futuro imaginarte como la mejor situación posible de lo que realmente te gustaría tener en el amor y quitarte esa idea de que no lo vas a encontrar de que no va a funcionar de que te van a traicionar de que te van a engañar no sé todas esas ideas como que no tiene por qué ser así no siempre son así tal vez a muchos nos toca vivir esas experiencias feas que nos hacen no creer en el amor pero sí existe y simplemente es encontrar a las personas que resuenen con nosotros entonces pues es eso ¿no? piensa como en un futuro potencial que te gustaría tener en cuanto al amor y eso va a ser lo que vas a estar trabajando en este futuro inmediato así que espero que esta lectura te haya ayudado te haya servido si fue así te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta comunidad también te invito a que visites mi blog y que me sigas en mi Instagram muchas gracias por tus likes por tu compañía por tus comentarios te veo en un próximo interactivo chau 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 chau